Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a su casa. Hoy les tenemos un programa muy especial donde tocaremos diversos temas de interés para todos ustedes, invitados muy especiales y segmentos informativos con el propósito de mejorar nuestras vidas y la de nuestras familias. Estarán con nosotros la oficial Jenny Kaden de Pima Animal Care Center con una mascota para este programa. También estará con nosotros el cónsul adscrito del Consulado de México en Tucson el señor Enrique Gómez Montiel que nos trae información muy importante. También tenemos los segmentos de moda y belleza. Les traemos lo nuevo del Tucson Premium Outlets y a Mónica Figueroa de Emily's Hair Salon con consejos esenciales para la salud del cabello. En el segmento de Bienes Raíces les hablaremos el día de hoy de los gastos por anticipado que se hacen cuando se compra una casa, pero principalmente las inspecciones, qué es lo que se hace en la inspección y qué tipo de inspecciones se necesitan en su casa. También les tenemos un video de George Health con un galán de galanes que no se pueden perder y también, como siempre, tratando de mejorar nuestra salud. En el segmento de arte tendremos a Cari Franco y también estará con nosotros Andrés Valenzuela de Arizona Bilingual y con su segmento ¿Qué pasa en Tucson? Como sorpresa también el programa Un Excelente Talento, tenemos a Darien Vivas y bueno, ¿qué les puedo decir? Los invito a pasar a su casa aquí en Bienvenidos a su Casa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Bienvenidos a su Casa. Y antes de empezar el programa, necesito darles las gracias a todos nuestros patrocinadores y a ustedes que nos ven ahí en sus casitas. Y comenzamos con Help You Sell Galería Realty, a Santos y a Carrie Franco de TVCast, a Harry Fiendes de Southern Arizona Video Productions, a Meg Hayden Design, que nos proporciona este bello set, a Wiley Snails, que gracias, Wiley, te quiero muchísimo, gracias por las uñas, y al periódico de Arizona Bilingüe de la señora Alma Gallardo. Muchísimas gracias a todos ellos por su patrocinio, porque si no fuera por ellos ni por ustedes estaríamos aquí. Así que quédense con nosotros porque les tenemos un programa súper, súper divertido. Y bueno, este es un momento muy, muy especial para mí, más que nada porque hemos pasado en mi casa por varias situaciones más o menos de ese tipo, pero nos encontramos con la oficial preferida de Bienvenidos a su Casa, Jenny Kaden de Pima Animal Care Center, y nos trae una mascota muy, muy especial en esta ocasión, así que, por favor, prestenle atención, tráguense a los niños y a toda la familia. Welcome to your home. We are now with our favorite Pima Animal Care Center officer, Jenny Kaden, and a very, very special pet that we have here today. Hi, Jenny, how are you doing? Hi, I'm very good, thank you. How are you? I'm very, very happy that you're here, and I want to thank you again for your patience and for bringing all these puppies here. Oh, it's my pleasure. So that we can find them a house, but tell us about Memphis. Memphis. Memphis is a very old cocker spaniel. She's 14 years old. She came to us when her owner passed away, and there was nobody that could take her. So she's been in our shelter since the 1st of September. She's ready to go to a new house. She has her shots. She's spayed. She's just looking for the perfect home, probably a nice, quiet home. Not young kids. She doesn't hear too well anymore. She doesn't see too well anymore. But just a nice, somebody who can give her lots and lots of love. Yeah, and I hope, and we have a lot of people like that with lots of love. And, well, the official Kate nos dice que aquí tenemos a Memphis. Memphis es una cocker spaniel, una perrita cocker spaniel que ya tiene, pues, 14 años. Y, obviamente, ya está en el lado de, pues, una perrita ya mayor. Ella necesita una casa, pues, muy tranquila, sin muchos niños o sin niños, porque la perrita ya no oye muy bien y ya no ve muy bien. Entonces, necesita una casa, pues, tranquila. Ojalá, ojalá y que la pudieran adoptar. La cuota de su adopción solamente son 17 dólares. Desgraciadamente, ella no va a estar con nosotros mucho tiempo. Entonces, sería muy bonito que le encontráramos una casa. Y también hay que tratarla con mucha, mucha delicadeza por lo mismo. Pero es tranquila. Ahorita está muy emocionada. Por eso está así. Pero necesita una casa tranquila. Y, pues, ya es una persona mayor. Una perrita mayor. So, she really needs a very quiet home. Right. But she has lots of energy. She likes to go out and walk. Really? So, she's not going to be a dog who's just going to lay around all day. She can still go out and get exercise, because she really, really enjoys being out. She loved getting out of her kennel with me today and coming here. Y nos dice el oficial que necesita, le encanta caminar. O sea, en realidad no va a ser cosas todo el tiempo, pero le gusta mucho hacer ejercicio. Le fascina salir. Y el oficial que la sacó en la mañana a caminar. Y, bueno, pues, ella fascinada. And also, by the way, their license fee. Her license fee is only $17. That's all. She doesn't require any vaccinations. That's anything. She's ready to go. And you're going to see the address of Pima and the Medical Center here at the bottom. So, give us a little bit of advice on how to take care of all their puppies. Just watch their diet. Watch how they're eating and drinking to make sure they are. And, you know, take them. They might need to go to the vet a little more often for checkups, because they do get illnesses just like we do when we age. Their immune systems break down. So, instead of going once a year, you might want to go twice a year. Okay. And whenever you think there might be an issue, don't hesitate. Take them in to get it checked out, because it can progress really quickly when they're older and they don't have the immunity to fight things off like they did when they were younger. Exactly. So, la Pima Animal Care Center oficial dice que es importante llevar a los animalitos que ya tienen bastantes años. En vez de llevarlos una sola vez al veterinario, hay que llevarlos dos al año, porque, pues, por la misma edad que tienen, ellos ya pueden desarrollar alguna situación muy rápido y es bueno que ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer en un momento dado cuando la perrita se sienta un poquito mal o cansada. Y bueno, amigos, continuamos con más de bienvenidas a su casa. Quédense aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, que tengo miedo perderte, perderte después. Y bueno, después de haber escuchado la interpretación de Darien Aviva, espero que les haya gustado. Y ahora pasamos al segmento obvio, más padre del programa, que es el de Tucson Premium Outlets. Y quiero recordarles de nuevo que si ustedes me llaman al 975-6697 o me mandan un mensaje por Facebook vía inbox, les puedo regalar un grupo de hasta cinco cupones, con un valor de cinco dólares cada uno, con el que ustedes compran su pasaporte de descuentos de ese maravilloso centro comercial. Se los juro que son unos descuentos increíbles de hasta un 65%. Y bueno, vean, todas las super ofertas, descuentos, es una cantidad increíble, en el que ustedes cuando vayan a una tienda, pues les van a dar una firmita ahí para que puedan recibir esos descuentos del Tucson Premium Outlets. Y bueno, ahora vamos a pasar al segmento de ellos. Y quiero decirles que se trata, por esta ocasión, de la moda para esta temporada del fútbol americano. Y también del Lux Leather, que les va a dar una idea de cómo vestir o transicionar del verano al otoño con ropa de piel. Así es de que quédense con nosotros y espero que disfruten este segmento de Tucson Premium Outlets. Welcome back to Tucson Premium Outlets, where you can get 25% to 65% off daily savings at your favorite retailers. Así es. Bienvenidos de nuevo a Tucson Premium Outlets, en el que ustedes encontrarán descuentos del 25% hasta el 65% en las tiendas de aquí, de este hermoso mall. As always, stop by Simon Guest Services and Market Hall and mention the segment. Mention Maria Powell, Bienvenidos a su casa, and get a free VIP Savings Passport, where you can get additional offers and savings at your favorite retailers, on top of what they're already offering. Wow. Y no se olviden de pasar al centro de servicio al cliente por su pasaporte de descuentos, en el que aparte tienen todavía más y más descuentos. Y por cierto, no se olviden de mencionar que vieron este segmento en Bienvenidos a su Casa, para que les den su cupón de descuentos gratuitamente. We're going to show you some great tailgating fashion from Wilson's Leather Outpost, Levi's Outlet, and Dress Barn today. Así es. Ahora les vamos a mostrar una moda de lo que es el tailgating de las tiendas de Wilson's Leather Outpost, Levi's Outlet, y Dress Barn. Sports fans are definitely in agreement. The fall is the most wonderful time of year. Todos los fans de los deportes están de acuerdo definitivamente que el otoño y esta época es la más maravillosa para los deportes. This time of year brings all the excitement that comes naturally with college rivalries, baseball playoffs, and the beginning of NFL and NBA. Así es. Esa es la temporada en la que todas las rivalidades de los juegos universitarios están a la moda cuanto a lo que es segundas fases de béisbol y el inicio de las temporadas de NBA y la NFL. ¿Y qué es el evento del deportivo sin la tradición de fiestas del tailgating? We brought some tailgating fashion essentials from Tucson Premium Outlets for your wardrobe where you can put together different accessories and it can go from University of Arizona even to your Arizona Cardinals. Red is the color. Así es, Elis. Y como ella nos dice, hemos traído algunos elementos esenciales de la moda para las fiestas de tailgating aquí en el Tucson Premium Outlets para que pases esta temporada como todo un profesional con accesorios, ropa, artículos de belleza. Bueno, olvídate de un montón de cosas aquí. Y vamos a hablar de tu chaqueta de Wilson's Leather Outlets. Así es. Y ahora vamos a hablar de la chaqueta de Wilson's Leather Outlets. Perfecto para el tailgating partying, ¿no? Beautiful. Y los descuentos son increíbles. Y también puedes obtener un 25% de un item adicional si mencionas el segmento. Así es. Recuerden, como dice Elis, pasen a Wilson's Leather Outlets, en el que aparte les darán un 25% de descuento en una prenda si ustedes mencionan que vieron el segmento de Bienvenidos a su casa. Y como vean, esta chaqueta divina, perfecta para esta temporada. No es gruesa, es delgadita y está rica para la fiesta de tailgating. Let's go check out some more fashions from, again, Wilson's Leather Outlets, Levi's Outlets, and Dress Barn. Así es. Y ahora acompáñenos a checar la moda de tailgating en Wilson's Leather Outlets, Levi's Outlets y Dress Barn. Acompáñenos. Here we are at Wilson's Leather Outlets, where you can find everything you need for your tailgating needs. Así es. Y ahora estamos en Wilson's Leather Outlets, donde puedes encontrar todo para tus fiestas tailgating de fútbol. Recuerda que cuando vengas a Wilson's Leather Outlets, te van a dar un 25% de descuento extra en un producto si mencionas que viste este segmento en Bienvenidos a su Casa. We love this soft, red leather jacket from Wilson's Leather Outlets that Alma's wearing. Nos encanta esta chaqueta roja de piel suave de Wilson's Leather Outlets. Pair it with a sundress while the weather is warm and transition the outfit to fall with jeans and boots. Combínalo con un vestido de verano mientras que el clima es cálido y la transición del verano a otoño hace esto también con unos pantalones vaqueros y botas. As it gets cooler out, scarves are a great option because they keep you warm and they provide that pop of color for whatever team you're cheering on. Así es. Y como el frío empieza ya a empezar, esta combinación hace una situación muy a gusto para esta temporada. Red, blue, black, they come in every color. Azul, rojo, a negro, vienen en todos los colores. We brought this snuggly infinity scarf from Wilson's Leather Outlets that Alma's wearing that is sure to impress. También tenemos esta hermosa bufanda de Wilson's Leather Outlets que hace una combinación deliciosa para esta temporada. If you're not into team gear, there's a subtle and stylish way to support your school during football season. Si no estás en cuanto lo que es el fútbol o la moda, esta combinación de todas maneras combina perfecto para estos días. A statement necklace like Alexa's wearing in your team color is great for an understated, personalized look or these red gloves from Wilson's Leather Outlets to keep you warm in the stadium. El collar que está llevando Alexa, así como la mochila y los guantes rojos, también hacen una combinación perfecta para este look. All right, this is my favorite part. This Wilson's Leather Outlets vest look is wonderful for transitioning to the colder months. Y este es mi parte favorita. Este hermoso chaleco de Wilson de Leather Outlets es maravilloso para la entrecensión a los meses más fríos. Easily paired with a light cotton hoodie or a chunky knit sweater, a vest allows for endless fashionable possibilities. Fácilmente se combina con una sudadera con capucho de algodón ligero o un jersey de punto grueso. But this Wilson's Leather Outlets vest has all of that in one. You can remove the sleeves and the hood and you have a new jean vest look. Pero este chaleco de Wilson's Leather Outlets con temprana posibilidades de moda y también puedes quitarle las mangas y la capucha. And don't forget, all of these red accents we've shown you can double up and be worn for our cardinals tailgates as well. Y no te olvides que estos colores rojos a la moda combinan con nuestro equipo favorito de los Arizona Cardinals. Okay, we're at Levi's Outlet at Tucson Premium Outlets. And don't forget to go by guest services and get your VIP savings passport or you can get an additional 10 to 30% off your purchase at Levi's Outlet. Y así es, nos encontramos en Levi's Outlet aquí en el Tucson Premium Outlet. Y recuerden que hay que pasar por su pasaporte de descuentos en el que les recibirán del 10 al 30% de descuento aquí en Levi's Outlet. Here we have Laura, Kenneth, and Rachel. And we have some amazing pieces from Levi's Outlet. But remember, denim doesn't have to be casual. Y ahora nos encontramos con Kenneth, Rachel, y Laura. Y recuerden que tenemos unas piezas increíbles de Levi's Outlet. Y recuerden, no tienen que ser casuales todo el tiempo. You can elevate a pair of jeans with a dressy top in your favorite team colors or a structured jacket for a game watching party. Puedes elevar un par de jeans con un top elegante en los colores de tu equipo favorito o una chaqueta estructurada para ver los partidos con tus amigos y amigas. Add plaid to your outfit like Kenneth and Laura have done. And for this variation on the chic vibe, stick with team colors, but also try to incorporate plaid into your outfit. Añade cuadros como Laura y Kenneth para esta variación estilo chic. Y no solo seguimos con los colores de tu equipo favorito, sino también tratar de incorporar cuadros en tu conjunto. And if you want to avoid carrying around a heavy purse all day or bag, opt for this black and red backpack from Levi's Outlet that's both sporty and trendy, like Kenneth. Si quieres evitar llevar un bolso pesado durante todo el día, opta por esta mochila negra y rojo de que Kenneth lleva y que a la vez es deportiva y trendy, Levi's Outlet. Rachel is wearing this Levi's Outlet jacket. And remember, jackets worn every street style star this New York Fashion Week. So why not bring the trend to Tucson? Rachel está usando una chaqueta que recuerda esta semana estuvieron en Nueva York, en todas las calles de Nueva York. Así es de que por qué no te dar esta tendencia a Tucson. Una chaqueta simple es la manera perfecta para el look de la tendencia athleisure. Yes, like she said, a simple jacket is the perfect way to rock the athleisure trend this year. All right, here we are at Dress Barn. And don't forget your VIP savings passport at Guest Services, where they have an offer and it's 20% off, one regular priced item. Así es, Alicia, ahora estamos en Dress Barn. Y no se olviden de tener su pasaporte de descuento para que les den hasta un 20% de descuento en un artículo. We have Alma and Miranda showcasing looks from Dress Barn. And Alma is wearing a button-up plaid shirt with gray cropped pants. Y ahora tenemos a Alma y a Miranda de aquí de Dress Barn. Y tenemos a Alma con una camisa, blusa de cuadros que se abotona por todas partes y unos pantalones cropped. This outfit is perfect for fans who enjoy a good tailgate, but aren't so much into the football part of the experience. Así es, este conjunto es perfecto para las fiestas del tailgating y una gran experiencia. If this is you, keep your outfit neutral as to not offend your fan fanatic friend. Así es. Y si este es tú, este outfit neutral no va a ofender a tus amigos fanáticos. This shirt is great because it doesn't quite commit to a color scheme, and if you don't follow sports at all, you might accidentally wear the opposing team's colors. Exactamente, este suete es perfecto porque no compromete el color y no va a ofender a tus amigos de los otros equipos. It may not sound like a big deal, but trust us, fans can get vicious. Y podría ser no un gran deal, pero de verdad, confía en nosotros, esto puede ocasionar un gran problema. All right, next up is Miranda, and Dress Barn has put together a head-to-toe denim outfit for this look. Y ahora tenemos a Miranda, y Dress Barn ha puesto un outlook completamente en jeans y completamente de arriba a abajo. As we know, denim is always on trend and goes with everything. Así es, el denim siempre está a la moda y en todas las tendencias. Denim even goes with all the team colors that are harder to wear. Así es. La mezclilla va con todos los colores de tus equipos favoritos y los puedes combinar siempre. Incorporate just one piece of the team colors into an all-denim ensemble and you're good to go. Exactamente, con una sola pieza de color de tu equipo favorito y con esta mezclilla vas a estar lista para una gran fiesta. Also, layer up for the fall weather. Así es, también suma piezas para esta temporada de otoño. You can also take that top layer off if you get hot or unexpectedly into the game and want to show some more spirit. Así es, tú puedes que para cuando estés un poquito de calor, te puedes quitar la chaqueta y mostrar una tendencia más llena de espíritu positivo. Y bueno, ahora que acaban de ver el video de Tucson Premium Outlets y lo que es la moda, pues vamos a continuar un poquito con el mismo o la misma tendencia. Y para eso tenemos a mi querida Mónica Figueroa de Emily's Hair Salon. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, bien, gracias. Pues bien que está, me da mucho gusto que estés aquí en esta mañana hermosa de domingo. Pero oye, fíjate que tenía unas preguntas hace unos días y dije, bueno, ¿a quién le puedo preguntar? Pues obviamente a Mónica. Y hay dos cosas que la verdad ahorita me tienen muy pensativa en esto. Es importante un corte de cabello, ¿qué tan importante es? Un corte de cabello es muy importante porque el cabello crece y va creciendo y hay que cortar las puntitas para que quede otra vez con vida, que tenga brillo. Se maltratan las puntas por el agua, por la tierra, por el sol, el aire. Todo lo daña porque se golpea el pelo y entonces con todo eso se daña y hay que cortar las puntitas, hay que darle mantenimiento. Así como a las plantas, los jardineros les dan mantenimiento. Si a esas plantas no les cortan las puntitas, se descontrolan y pierden el brillo y ya no se miran bien. Entonces el pelo es una comparación y es lo mismo, el pelo hay que darle mantenimiento de, por ejemplo, las puntas se pueden cortar cada cuatro o seis semanas. Ok, ok. Dependiendo cómo. Y eso. Viste que yo estaba totalmente, yo nada más voy a irme a cortar el cabello cuando ya está, que no lo soporto yo. Sí, sí. Pero ahora veo que en cierto modo es un poquito porque pues necesita cuidado, necesita atención. Sí, y luego lo puede notar cuando está peinándose y mira que su cabello ya no se acomoda, pues algo necesita, necesita ir a ver al estilista para que chequee si ya necesita su corte. Ah, bueno, ya a mí no es un problema, yo nunca me la puedo acomodar. Pero bueno, otra pregunta que tengo yo y obviamente pues para nosotras que todo el tiempo no estamos pintando el cabello, ¿verdad? Yo escucho mucho y pasa también conmigo el problema de la raíz y más a nosotros que somos morenas, que tenemos el cabello oscuro, ¿no? Se nota un poco más. Sí, sí. ¿Qué me puedes decir tú de esto? ¿Qué podemos aprender de qué hacer con esto? Del color, por ejemplo, pues el color se puede retocar de cuatro o seis semanas también, dependiendo la impaciencia de la clienta, la persona. Las canas salen a relucir pronto, pero pues hay que darle su tempecito también, hay que, si no aguantan las canas, pero saben bien que todavía no les toca, puede dar un crepeo un poquito enfrente o peinarlo para enfrente del cabello, acomodarlo bien, porque siempre el color es muy bueno, le da color a su cabello y brillo también y vida, pero también reseca el cabello también, sí. ¿En qué teléfono se puede comunicar? Sí, pueden llamarme al 520-887-5246 en Emily's Hair Salon, y sí, es un lugar muy tranquilo, es un salón pequeño, pero a mucha gente le encanta, se sienten como en casa, en el saloncito. Ok. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María, por invitarme. Gracias. Y bueno, seguimos con más consejos, gracias a ti, y que queden, pues todavía tenemos una sorpresita más preparada para usted, quédense con nosotros. Y bueno, para mí, porque me encanta la tecnología, estamos ya en el segmento de las redes sociales y quiero darles las gracias por todos los memes y todos los postings que me han mandado. Muchísimas gracias, síganme mandando, porque de verdad que nos encanta hablar de esto. Bueno, pero bueno, ahora tenemos uno que dice, ser feliz no es tener una vida perfecta, ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de las dificultades. Entonces, todo tiene positivo y negativo, y recuerden que primero lo más importante es estar vivos, eso de verdad que ya es ganancia, más todavía cuando tenemos a nuestra familia con nosotros, a nuestros hijos, maridos, amistades, hermanas, todo. Entonces, yo pienso que a veces es mejor enfocarnos en todo lo positivo que tiene la vida en vez de lo negativo, y le aseguro, yo trato de hacer esto lo más posible, y les juro que la vida siempre se lleva mucho mejor así, menos problemas. Y bueno, ahora pasamos al siguiente posting de Facebook que me mandaron, hábitos saludables en la noche, del que yo soy totalmente pecadora para empezar. Es muy importante dormir, dicen que de siete a ocho horas, y déjenme decirles la verdad que es muy difícil, yo sé que muchas de nosotros estamos todo el tiempo trabajando, y bueno, llega uno a la casa cansadísimo, y hacer más trabajo, así es de que tenemos que, de verdad que tenemos que dormir más. Yo he estado leyendo reportes de este tipo de situaciones, y dicen que, pues, puede ser muy peligroso, desde Alzheimer's, que yo creo que ya me está dando a mí también, a otras enfermedades, pues, horrendas. También es importante la alimentación, y más en la noche, trate de no comer pesado en la noche, porque eso es lo que nos hace que nos inflamemos. A ver si es cierto, ¿eh? Mándenme sus comentarios de este, que de verdad me interesa mucho. Y bueno, la otra cosa es, hay que cenar temprano. Y bueno, ahora tenemos el simpático de todos los memes, que es definitivamente carrilla de ustedes, los señores, a nosotras, ¿eh? Y dice, ¿por qué las mujeres usarán tanto maquillaje? Voy a probar. Este chavo se empieza a maquillar y a maquinar y a ponerse todo este maquillaje hasta que se transforma en Brad Pitt. Oigan, no manchen, ¿cómo que, cómo que de verdad nos podemos ver tan diferentes con maquillaje? Ya no nos echen tanta carrilla, lo hacemos para que, para sentirnos bien y que, pues, ustedes también digan, mira qué guapetona. En fin, este es nuestro segmento de las redes sociales. Síganme mandando más, más de sus postings. Y bueno, pues, ahora pasemos al siguiente, al siguiente segmento, que es una entrevista muy importante, que de verdad, informativa, les va a gustar. Y bueno, amigos, bienvenidos a su casa, se viste de manteles largos el día de hoy porque tenemos un invitado súper especial, al señor Enrique Gómez Montiel, consul adscrito del Consulado de México de Tucson. ¿Cómo estás, Enrique? María, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y amigos, qué bueno que nos ven desde sus hogares. Un placer estar el día de hoy con todos ustedes. ¿Qué les parece? Todo un profesional. Gracias por estar aquí, te queremos muchísimo, estamos muy contentos. Y bueno, sabemos que, o más bien queremos conocer, qué es lo que pasa en el consulado. Porque yo pienso, o he pensado, que nada más es para renovar pasaportes o sacar un pasaporte. Entre muchas otras cosas, María, en realidad, en el Consulado de México, pues sí emitimos pasaportes, matrículas consulares, certificados de homenaje de casa mexicanos y muchos otros papeles, actas de nacimiento, registros de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero el consulado tiene toda una serie de servicios que ofrece a nuestra comunidad aquí en Tucson y en los condados de Pima y Pinal, más específicamente. Ok. ¿Más o menos? Más o menos, ¿qué? ¿Cómo que? Pues empezando desde el área de protección consular. Es decir, tenemos nosotros un área que está especializada en brindar orientación a nuestros conacionales que sí lo requieren en temas, pues, que pueden ir desde migratorio, civil, penal, etcétera, redirigirlos hacia un abogado en caso de necesidad o apoyarlos en cuestiones tales como violencia doméstica u otros de dicha índole, ¿no? Particularmente a las damas que tengan algún problema de esa naturaleza, pues, tenemos la ventanilla de atención integral a la mujer. Pueden dirigirse con nosotros cuando así lo deseen, con toda la confidencialidad y todo el profesionalismo que el caso lo amerita. ¿Qué hermoso está ese tema? Porque la verdad que yo he conocido gentes o señoras, mujeres que han tenido problemas con sus parejas y, bueno, yo no había pensado, si no hablan inglés, por ejemplo, yo no había pensado qué es lo que se pudiera hacer y eso es importantísimo. Claro, claro. Para eso está el consulado, para poder brindarles este apoyo, esta atención y poder dar el seguimiento adecuado al caso. Obviamente, pues, como comento, a veces es difícil hablar de este tipo de temas, a veces es difícil acercarse a una línea un poco extraña, pero, pues, parte de lo que nosotros buscamos hacer es acercarnos a nuestra comunidad para que se sienta más en confianza con este tipo de servicios. Además de ello, pues, también está el área de comunidades mexicanas. Como ustedes saben, aquí en Tucson, cerca del 40% de la población es de origen mexicano o mexicana. Así es de que, pues, hay clubes de oriundos, hay clubes de conacionales que se organizan entre sí para diferentes actividades que van desde el programa 3x1 para migrantes en beneficio de sus comunidades de origen en México hasta diversas actividades que realizan ellos aquí mismo en Tucson. Entonces, pues, el área de comunidades siempre los apoya para poder realizar de la mejor manera ese tipo de actividades, tanto a nivel local como en favor de sus comunidades de origen. A ello, pues, también se le añade la entrega de libros de texto gratuitos de la SEP para que todos nuestros niños sigan aprendiendo el español, aún si están lejos de casa o en el país en el que nacieron, pero que no olviden la lengua de origen de sus padres, ¿no? ¡Qué preciosidad! Yo estoy impactada de saber, porque sí, tienes todas las razones, es muy, muy importante que continuemos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro idioma que es tan hermoso, y yo extraño mucho todo eso aquí, pues, pero qué bonita conexión. Nos ayudas a estar conectados con nuestro país, con nuestros orígenes, nuestras raíces. Claro, eso es parte de lo que el consulado desea hacer y de lo que nosotros día a día nos esforzamos en realizar. Es muy importante que, pues, pese a estar en esta gran nación, que es los Estados Unidos de Norteamérica, pese a estar aquí contribuyendo también al desarrollo de este gran país y a la vida cotidiana, pues, también mantengamos un nexo cercano con nuestro país de origen, ¿no? Una cosa es, pues, el trabajar en pro de nuestra comunidad en la que vivimos, que es Tucson, que son nuestros condados aquí de Pima, de Pinal, y otra, pues, también es el seguir siendo nosotros el mejor nexo que una a nuestros dos países, ¿no? A México y Estados Unidos. Y qué mejor manera de unir a los países que la cultura. Así es. Y ese es otro de los temas que el consulado de México también busca mantener viva. Algunos dirán, bueno, pero no los he visto yo a ustedes llevar mariachi o llevar algunas cuestiones un tanto más populares. No lo hacemos de manera muy abierta por una razón. Si bien son grandes y hermosas expresiones del arte mexicano, pues, también hay otra cuestión. No necesitan ya una promoción tan grande, porque ellos por sí mismos, el mariachi, ya todos los reconocen, el mariachi ya todos saben de él, pero hay muchas más caras de la cultura mexicana que hemos buscado apoyar. Un ejemplo de ello fue este 15 de septiembre, que tuvimos un magno concierto en el Teatro Fox, con la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona, con cuatro cantantes de ópera que vinieron aquí a Tucson, exclusivamente para este concierto. Y con dos músicos de jazz que, además de todo, pues, fue la cereza en el pastel, ¿no?, en este concierto. O sea, qué manera de festejar a México que mostrando otro México, uno que es un poco menos conocido del público, pero que también está allí y que también está latente. Increíble, las cantantes de ópera, las dos, bueno, los tres, estuvieron, los cuatro, estuvieron espectaculares y es algo que yo no había escuchado jamás. Platícanos un poquito, también me decías que va a haber un concierto pronto. Así es. Tenemos este póster que seguramente estarán viendo ustedes por ahí distribuido en varias partes de la ciudad. Y el día 29 de septiembre, jueves 29, vamos a cerrar la calle de Stone, afuera de donde se encontraba anteriormente el Consulado de México, entre el Antiguo Consulado y el Museo Judío, con un grupo de música que viene de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto nosotros? Pues que también México, al igual que Estados Unidos y que otros países, se ha enriquecido del aporte de los migrantes que han llegado a él. Este grupo se llama Benjamín Schwartz y los Jrens y son todos músicos mexicanos de origen judío que combinan la música folclórica judía de Europa Oriental con la música mexicana, con el rock. Y es una música muy festiva, muy alegre, para bailar, para brincar, para sentirse a gusto, feliz de festejar. Y vamos a cerrar la calle. Habrá por ahí camiones de comida. Habrá, pues, venta de cerveza para mayores de 21 años, aclaro. Y, pues, es una fiesta. Y es, como todos los eventos del consulado, es gratuito. Y, pues, lo hacemos en conjunto con la comunidad judía, que también se ha mostrado muy abierta a este tipo de ideas y a colaborar. Es el segundo año que lo hacemos. El año pasado también vino un grupo de jóvenes judíos de la Ciudad de México que deleitaron aquí al público de manera maravillosa. Y, pues, gustó mucho. Entonces, este año queremos que sea todavía más grande. Perfecto. Enrique, veo que hay, ¿tienes alguna otra cosa que quieras comentar también? Claro, claro. El sábado 22 tendremos a tres músicos que vienen de la Escuela de Música de la UNAM que estarán aquí en la Escuela de Música de la Universidad de Arizona, en el Auditorio Crowder Hall, para un concierto exclusivamente dedicado a compositores mexicanos de música sinfónica. Este es el sábado 22 de octubre a las 7 de la noche. Y, pues, son los dos eventos que siguen y que a nosotros nos enorgullece presentar. Además de ello, pues, tenemos siempre exposiciones de arte en el Consulado de México. Tenemos siempre la galería que está ahí ubicada dentro del consulado. Pues, tiene obra de artistas mexicanos tanto de México como de otros que viven en Tucson o en otras partes. Porque creemos que el arte no está peleado con el servicio a nuestras comunidades. Y no solo a nuestras comunidades, sino también ustedes pueden invitar, amigos, a cualquier persona que desea acercarse a México, a que acuda al consulado y a que visite estas exposiciones, o a que se acerque a estas fiestas, a estos eventos culturales. Porque para nosotros es una alegría compartir todo esto. Exacto. Uma, qué barbaridad, cómo de que no. Enrique, hay muchísimo de qué hablar del Consulado de México. Y yo quisiera, pues, hacerte una invitación formal para tenerte aquí lo más que se pueda, lo más que tu tiempo te lo permita, y poder aprender de ti todo lo que tiene el Consulado de México por ofrecernos. Pues, para mí será un honor venir por aquí, María, y estar con ustedes, amigos, lo más que se pueda, porque tanto el consul Ricardo Pineda como todos los que elaboramos en el Consulado estamos siempre felices de recibir a nuestros conacionales. Nosotros estamos aquí por y para ustedes, para la comunidad, y para dar una imagen de México a nivel local que nos permita, pues, estrechar los lazos y mostrar la mejor cara de nuestro país. Exacto. Que a lo mejor no es la mía, pero sí es la de las chicas y chicos que trabajan en el Consulado. Exacto, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique, es un honor tenerte aquí. Y, bueno, definitivamente te vemos en el próximo programa, ¿no? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Amigos, les vamos a poner toda la información necesaria para que se comuniquen al Consulado de México. Y quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho más de Bienvenidos a su Casa. Y ahora, como siempre, con el segmento de Bienes Raíces, quisiera hablarles un poquito de lo que se tratan las inspecciones en una casa. Como saben, el primer paso es hablar con el prestamista, después que estamos preaprobados, hablar con su agente de Bienes Raíces, en este caso, pues, yo mera. Y vamos a hacer el contrato. Y una vez que el contrato se acepta entre usted y el vendedor de la casa, lo siguiente que hay que hacer es agendar las inspecciones. Y para esto tenemos inspección de la casa, inspección del techo de la casa, e inspección de térmitas, ¿ok? Muy, muy importante que si usted compra una casa, esté siempre presente en esa inspección, porque, pues, el inspector les va a decir de qué se trata o cómo está la condición de esta casa. Y ellos checan el sistema de electricidad, el sistema de aire acondicionado, el sistema de calefacción, todo lo que, ah, la plomería, y hasta, bueno, lo que son la luz, todas las entradas y salidas, que esté actualizado o no, si está viejo o no, que se necesita hasta la humedad. Entonces, una vez que se hace toda esa inspección, que puede tardar de dos a tres, cuatro horas, el inspector de la casa nos da un reporte de todo lo que él encontró, que sea una deficiencia en la casa. En ese mismo día, la segunda inspección que se hace, que también Dios puede ayudar a concretar, es la inspección del techo. Es muy importante, los techos aquí en Arizona son muy delicados, pues, obviamente por el sol y cuando hay lluvias, pueden ocasionarse goteras muy tremendas y de verdad causar un daño tremendo a la casa. Entonces, por eso es muy importante estar seguros que el techo de la casa está en perfectas condiciones. Y el tercer, la tercera inspección, entre otras que se pueden hacer, es la inspección de termitas. Aquí dicen en Tucson de Arizona que si no has tenido termitas en tu casa, las vas a tener. O sea, que todo mundo vamos a tener termitas en la casa. Y como ustedes saben, pues, se comen la madera, por eso son muy, muy importantes. Son así, como yo, chiquitas, pero tremendas. Entonces, hay que verificar, asegurarse que no haya termitas en la casa y que si las hay, pues, hay que hacer un tratamiento que se le puede pedir al dueño de la casa. Todos esos reportes se juntan. Ya después nos sentamos y vemos qué es lo más importante que hay que pedir a la hora de negociar todas estas reparaciones. En el próximo segmento de Help You Sell, Galería Realty, les voy a decir qué es lo que sigue después de haber pedido reparaciones en una casa y qué es lo que pasa si el dueño de la casa dice sí, si dice no, o si dice nada más voy a hacer estas cosas, pero estas no. ¿Ok? Entonces, los esperamos en el próximo programa para ver cómo negociamos todo eso y espero que disfruten más de Bienvenidos a su Casa. Y ahora sí ha llegado el momento del segmento de Kari Franco y sus trazos latinos. Ojalá que lo disfruten, de verdad que nos interesan mucho sus comentarios y bueno, Kari, adelante con tu segmento. Gracias, María. Buenos días, amigos de Bienvenidos a su Casa. La poesía es una rama de la literatura considerada la manifestación de la belleza y el sentimiento a través de la palabra. Desde Canet de Mar, España, nuestro gran amigo José Mainat nos envía su poesía titulada Te Quiero. Te Quiero. Esas noches inolvidables que me entregaste tu corazón. Me emocionaste, lograste que mi alma llorara, dejando gotas de sentimientos que tenía cautivos dentro de mí. Nos liberaste conquistando mi amor. Desde entonces mi mente me habla, me arruega que te diga lo mucho que te quiero, que te diga lo mucho que siempre desearé estar junto a ti. Es siempre que re tu cariño, y tu amor, pegado a mi piel, ese altado ojo inmortal de mis emociones, que me acompañe cogido de la mano sin mirar atrás. Y nuestro amor, he difundido en uno solo, que enfile ese sendero que nos lleve a la felicidad eterna. hermosa poesía, ¿verdad? Si quieren conocer un poco más acerca de este gran poeta, búsquenlo en redes sociales como José Maynard. Y ahora regresamos con más de Bienvenidos a su Casa. Trazos Latinos fue presentado por TVCast. Y bueno, pues ahora tenemos como siempre el segmento para mí más divertido del programa ¿Qué pasa en Tucson? y para eso tenemos al joven Andrés Valenzuela de Arizona Bilingüe. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos el día de hoy, María. Muy contentos y pues muy entusiasmados por la invitación y por estar otra vez aquí contigo. Y pues con tantas cosas que están pasando en Tucson, qué barbaridad, ¿no? Demasiado trabajo, gracias a Dios. Y pues súper feliz por lo que pasó el Día de la Independencia, en el evento de la Independencia que organizamos Arizona Bilingüe y también gracias a Azteca Tucson que estuvo apoyándonos en todo momento y pues sin duda muy feliz porque es un evento que juntó alrededor de 5 mil personas. Se dieron cita al lugar en el Armory Park el pasado 16 de septiembre y pues había mucho ambiente mexicano que esa era la intención. Había pues lo que eran antojitos mexicanos, más de 20 puestos en lo que es para que la gente comiera, también para que disfrutara de buena música y pues muchas bandas de diferentes estilos de música mexicana. Pues muy, muy, muy contento por el gran impacto y pues un éxito fue el evento, ¿no? No, la verdad a mí me encantó. Estuvo súper divertidísimo. Es más, yo decía, híjoles, hasta las dos de la noche no, hombre, las dos de la noche y esto estaba todavía pero prendido. Muy padre, pues muchas gracias a, sí, Arizona Bilingüe y a Azteca América Tucson que pusieron este evento pues para todos nosotros aquí en Tucson. Pero ahora pláticanos qué es lo que está pasando y qué va a pasar aquí con... Para los pequeñitos y también para la familia, por supuesto, tenemos el Disney On Ice que se celebra en el Tucson Center pues del 13 al 16 de octubre este evento para todos los pequeños pues Disney en hielo prácticamente los pequeños emocionados y pues la familia, ¿no? También invitamos a todas las familias que llevan a sus pequeñitos y pues aquí hacemos la invitación para que asistan a este gran evento del 13 al 16 de octubre en el Tucson Arena. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. A mí me da muchísimo gusto que podamos compartir este segmento de Alma Gallardo y Arizona Bilingüe y bueno, pues hay que seguir. Yo ya saben que ya estoy más puesta que un calcetín para todos los eventos así que ahí me avientan me mandan un texto por WhatsApp, por Facebook por todas las redes sociales y yo voy para allá. Ah, y aprovechando el espacio del día de hoy quisiera para el Disney On Ice regalar dos boletos dobles a las personas que se comuniquen en este instante al 520-305-4110 520-305-4110 vamos a estar regalando dos boletos bueno, dos boletos dobles a las primeras dos personas que llamen y nos digan cuántos años va a cumplir Arizona Bilingüe de trayectoria. Híjole, bueno, pues ¿dónde podemos encontrar la información? Porque yo ya te iba a llamar ahorita, ni si de una vez. ves el teléfono en la oficina 520-305-4110 perfecto y pues lo vamos a contestar y a las primeras dos personas que llamen rápidamente les vamos a regalar dos boletos a cada uno de las personas son dos personas las ganadoras y también nos puedes seguir en Facebook Arizona Bilingüe Newspaper ahí tenemos otra promoción para regalar boletos así que sigan y estén pendientes y tenemos en nuestra página de internet azbilingüel.com también los diferentes eventos información sobre la fiesta mexicana del béisbol y del Disney On Ice aquí en Tucson, Arizona. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti por la invitación de verdad y un placer haber compartido el escenario conduciendo en el Día de la Independencia un placer enorme fue un placer muchísimas gracias y bueno amigos quédense con más aquí y vives a su casa que tenemos todavía más gracias Hola mi querido amigo de siempre Carlos Hernández Valdés te quiero mandar un saludo tremendo y demostrarte mi agradecimiento más que nada por el talento tan maravilloso que nos envías todos los domingos te agradecemos como siempre te queremos muchos saludos a Ernesto también que está por allá en México apoyándote siempre y bueno ya sabes aquí tienes una casa aquí en Bienvenidos a tu casa y esperamos verte pronto y mándanos más de este maravilloso talento nos vemos pronto en el Amigo de Siempre y bueno antes de terminar con esta edición de Bienvenidos a su casa quisiera presentarles a nuestro talento del día de hoy y tenemos a Darien Viva hola Darien ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿y usted? también bien aquí contenta de tenerte y de escuchar lo que ya ya tocaste pero bueno todavía nos falta más ¿verdad? sí claro y también tenemos a tu compañero Chris Peña mi amigo Chris Peña aquí hola Chris ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien muy bien dinos un poquitito acerca de ti porque queremos todos saber ¿qué haces? nací aquí en Tucson aquí de Tucson, Arizona empecé a cantar a los 11 meses si no me creen y desde entonces me he mantenido involucrado en las varias áreas de la música me gusta tocar y cantar de casi todos los géneros pop, rock, jazz R&B boleros soy un músico muy variado entonces me he mantenido muy activo en eso y pues gracias otra vez por invitarme al programa ha sido un gusto no ya sabes a mí te he visto ya en varios lugares cantando y yo te admiro porque eres versátil tienes muchos diferentes géneros y bueno me encanta porque tú como si nada estás tocando a unas audiencias increíbles y es un honor para mí tenerte aquí en el programa y bueno conocer también a Chris ¿cómo se conocieron? de hecho empezamos a tocar juntos en un grupo de la iglesia un coro de la iglesia hace muchos años y pues desde entonces nos hemos mantenido en contacto tocando de vez en cuando en diferentes lugares fiestas eventos y pues de todo ¿no? mi amigo Chris estudió jazz en Arizona State University y pues ha mantenido muy activo también en la música en Phoenix y pues sí estoy muy agradecido de tenerlo aquí como invitado para ayudarme aquí con la música ¿no? ¿no? was born here in Tucson as well as a and that yeah we did meet in church we met St. John evangelist not far from here and yeah I've been playing since I was five my I always tell the story my mom never was able to get lessons as a kid so she's like I'm gonna force all my kids to have lessons now but you know it's amazing I always say that music is very important and it would be something really good to encourage in children right of course of course sure it's part of our cultural heritage and it's like a universal language in a sense so I'm glad I made it part of my life and I started in in high school and I didn't I got my jazz studies major ASU and I've been working around Phoenix and Tucson area for the last probably 10 years just doing weddings bar mitzvahs and and festivals and busy well I'm very honored to have you here and you too thank you very much for being here thank you thank you y bueno qué les parece si por hoy nos despedimos pero no sin antes agradecerles a todos nuestros invitados su colaboración para la realización de este programa esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos pronto en la siguiente visión de bienvenidos a su casa por lo pronto los dejo con estos increíbles talentos a que nos toquen una de las más padres de interpretaciones que tienen así es de que muchas gracias y quédense con nosotros gracias darien con permiso a la siguiente visión 002 10 Música Summertime And the living is so easy And the fish are jumping And the cotton is high Your daddy's rich And your mama, she's good looking So won't you just hush now, little baby Don't you cry And on that morning, ooh You're gonna rise up singing Then you will spread your wings Then you'll take to the sky And on that morning, ooh No, there's nothing that can harm you With your mommy and your daddy Standing right there by your side guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!